Que Boomy gente, bueno seguimos aquí con el de Dead Space 2, que este es el capítulo 7, capítulo 7, video número 15, si. Bueno, también voy a aprovechar la ocasión para mandarle saludos a la gente que no comenta, y a la gente que comenta también, de verdad, que muchas gracias por ver mi video, y también muchos saludos a la gente que está entrando nueva en mi canal. Si ustedes necesitan que yo suba un juego, o de repente que siga los juegos que ya tengo hoy pausados, yo con mucho gusto lo hago. Este, le mando también muchos saludos a Rubin482, que es un pana que también está pendiente de los videos, y está comentando mis videos, de verdad que muchas gracias pana. Recomiendo su canal, tiene buen material en su canal. Y también a Johan Kuhn, que siempre estamos en contacto, y ahora actualmente estamos en contacto por el skate. Bueno, eso es todo, vamos a seguir aquí. Ok. Ajá. Ajá, la orden de trabajo la hago yo. Más pendejo. Ajá. No te preocupes, puedo arreglarlo. Para que la haya máster, ¿no? Ajá. Aquí no hay nada. Eh, vamos a poner un arma más... Ah, pues, entonces, arrancarlo. A ver, que la sierra no. Esta, no. Esta, no. Esta. Tampoco. ¿Qué decía ahí? ¿Que le dieron un tiro a quién? A ver, ¿dónde está la de... Ah, aquí está. A esto. Ah. Qué bien. Lindo. Uy. ¿Y ahora qué más? No se ve nada bueno esto. Eh... Alt para despegar. No veo a nadie por aquí. Vamos a limpiar la zona. Aquí hay una bala. Chama, no veo nada, pana. Enemigos no hay. Créditos. ¿Está? ¿Será ya? Hay unos bichos muertos aquí. Bien. Hola. Eh... Diagrama de sierra trituradora. Bueno, buenísimo. Excelente. Yo tengo una sierra. Sí, yo tengo una sierra. A ver, ¿qué hay por acá abajo? Eh... No. ¿Qué más? Ah. ¿Y ahora? ¿Pero esto tiene que ir para acá abajo o para...? Le damos a esto? Objetivo completado. Ah, ok. Era eso nada más. Elí. Me ha arreglado el ascensor. Me dirigo al panel del interior. ¿Qué tal? ¿Le va a estos? ¿Cómo crees que le va? ¿No oyes pasas estas chorradas? Está alucinando. Es parte de la enfermedad. Esto nos causa un desastre. Uy. ¿Qué son así? Bueno. Aquí hay una... Vamos por acá, eh. Exacto. Pero aquí hay una puerta. Vamos a ver esta puerta. Ah, este es el ascensor. Vale. Esto no lo toco. Uy. Está de lado. Estoy mareando. Bien. Eh, ¿y ahora? Ah, ok. Aquí. Cierto. Cierto. Ok, seguimos por el camino este. Ajá, ¿ves? 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 Yo sabía. Yo sabía que iba a ser algo. Y hay bromas para congelar. Eso quiere decir que tengo bastante. Joder. Un ascensor grande. No me gusta nada, pana. No me gusta nada. No, pero te hecha a tardar mucho para... ...para cargar. Ay. Se quedó. ¿Dónde estoy, va? Ah, voy subiendo. No le puede llegar. Chamo, mira, guau. ¿Esto es qué, guau? Júpiter. Ay, ay. Ay, cuyoito. Me va. Se va a prender. Me quita el oxígeno. Me quita el oxígeno. Ah, abraciado. ¿Dónde está? Ah. Miércoles. Chavo. ¡Pum! Pero te... Pero mamá, muérete, desgraciado. Ay, dos. Mira la mar... Ah, ahora se me quedé sin bala, a ver. No, no, no. ¿Dónde está? Oye, necesito bala. No necesito que me des crédito. No, apúrate, porque si no voy a... Como que ya, pasó la pasadilla. Bien, bueno. Dale, puede llegar rápido. Vaya, 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 vaya. Vaya susto. A ver, para allá. Y yo, si me voy por aquí. Uy, mira, no lo había visto. Ahí hay otro. Único malo que esto. No, no, no. Ok. Excelente. Si soy pendejo, hubiese agarrado cañón de energía. Hice agarrado esto, ¿ves? Algo así. Ay. Y ahora no hay uno de esos. Ah, ya. Algo así se lo tiro, ¿ves? No lo hagan cerca de él. No lo hagan cerca de él. Ay, que cagado. No hagan eso. No? No. 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 No, esto no hace nada, loco. Ah, el chamo. Casi me mato ¿Valió la pena pasar por eso Para dar una piazo de sierra? Déjenlo en su comentario No vuelvo a explicar más nada Cada vez que intento explicar algo Creo que los voy a matar Bueno, seguimos aquí Vamos a ver Oye, pero no los veo Vale, que ladilla esta vaina Tan fea, no joder Tengo vida ya No, y ahora Bueno, también los pajaritos me matan No, imagínate ¿Y tú? Pero se parece a la que era mi mujer A la loca ¿Aquí? Aquí, espera aquí, tela se la espera, jugando ajedrez, pajarito weón, mira canario, bueno, ya se nota el vigilante, y viste hecho un excepcionado por los canarios, a ver, eh, registro T, quería irme a casa, ah, Antti dice que no recibió respuesta de mi solicitud, de traslado, blablabla, eh, ok, nada, nada ahí, a ver qué hay aquí, ok, una cuestión de mejora, ah, pero aquí las vainas explotan también, de paso, vamos a ver qué fueron los diagramas estos que se, mmm, cuchillas de sierra, cuchillas de sierra, cañones, vamos a verlo, cuál será, este y este, y este no lo tenía yo, vale 11, tengo la broma full, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, ah, esto, una de las armas que no utilizo es esta, la de, triturora no, plasma, vamos a ver, esta, no la, vamos a ver, estos son unas granadas, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a comprar a ver qué tal es esta, cañón de energía, y vamos a comprar vidas, vidas, una pequeña, y municiones de la, ya, no hay más nada que comprar, me fregué, 500, no hay más nada que comprar 500, 400, y esto no la, ay, dios mío, bueno, entonces, esto, no lo voy a vender tampoco, esto lo voy a, debería venderla, vender, vender, espero, espero que no sea para esto, ahora vamos a ver, qué más, vamos a comprar ahora, vamos a comprar, jabalinas, este es para las jabalinas, ¿cuál serán las impulsos? ¿viste un lanzallamas? no, no hace falta, voy a comprar esto, 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 ya, ahora sí nos fregamos, sí, porque no tengo más nada de diagramas para vender, no tengo, No, 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 no Quiero salir Quiero salir, quiero salir Ok Voy a cargar el arma ¿Qué es esto, vida? Excelente La mongólica está hablando aquí Bueno señores, lo voy a dejar hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí a ver Vamos a ver si lo dejo un poquito más adelante No, lo voy a dejar hasta aquí Capítulo 7